La noticia que no aparece en primera página, pero que vale la pena compartir. El gobierno de Alemania espía a los ciudadanos, ¿saben cómo? A través de Skype, Gmail o Yahoo. El resumen de gastos del Ministerio del Interior revela que la policía se dedica a espiar. ¿Qué hacen los alemanes en Internet? La policía monitorea las visitas que los ciudadanos realizan a servicios como Skype, Skype, Gmail, Yahoo, Hotmail o también si se animan a chatear por Facebook. Para justificar esa conducta de espionaje, el documento explica que ayuda en labores de prevención e investigación de acciones delictivas. Una vez más, nos dicen que para protegernos tienen que espiar. ¿Qué tal? Si lo hubiese hecho un gobierno de América Latina, el escándalo sería eso, sería portada de todos los periódicos de todo el mundo. Pero es Alemania, parece que a la gran prensa no le importa.